¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu versión del partido? Pues a ver, cuando te empatan en la última jugada del partido, cuando has tenido un montón de ocasiones, cuando acabas con uno más que el rival, la sensación es de haber perdido dos puntos. Estoy muy disgusto a Huerta por el resultado y ahora mismo tengo la sensación de haber perdido dos puntos. Sí, porque hemos regalado el penalti, creo que el penalti es penalti, pero con diez tíos no podemos soltar la pierna así. Pero bueno, no sé quién ha sido, ni me importa, pero esto desde allí es el día del discólogo mismo, el día de la población mismo, estamos perdiendo muchos puntos de esta forma que he visto hoy. Y estoy muy disgustado por mí, por el club, por los niños y por todos. La verdad es que el partido no se podía poner mejor. Eric en el minuto cuatro, en una falta directa al borde del área, un poco escorada, va y la enchufa. 0-1. Sí, esa jugada la teníamos preparada para ahí y la ha puesto muy buena, ha metido un golazo, pero sobre todo en la primera parte no había sensación de peligro. Pero creo que en una segunda jugada, un saque de banda o algo así, mi portero ha tenido que intervenir una vez en la primera parte y en la segunda, pues, igual, un par más. Pero no, esperaba cerrar el partido, los cambios que hago es para cerrar el partido. ¿Qué le ha pasado Alfonso al Juventud para no cerrar el partido durante los 90 minutos? Porque mira, hubo los 86 que faltaban. Porque mira que en la segunda parte, haber cedido el terreno, yo pensaba que estaba cediendo el terreno para coger al Sporting en alguna contra, pero esa contra no llegaba con claridad, excepto el tiro del número 7, que ahora no recuerdo su nombre, que John por bajo ha despejado el balón. Pero habéis llegado en contadas ocasiones. La verdad es que el partido ha sido como para tomarte una pastilla, un antidepresivo y dormir la mona. A ver, cuando quito, estamos jugando en dos puntas, cuando quito un delantero, la lectura que hago es que ellos van a adelantar la defensa. Y no es quitar un delantero porque no sobra y meter gente de segunda línea, ¿vale? Ha habido un par de fuera de juego que en línea he levantado, uno de ellos es muy claro que no, pero si lo hemos empatado aquí no es por culpa de los árbitros, por culpa nuestra. O sea, no es... hemos empatado por culpa nuestra, ni por culpa del linier, ni historias. La idea que llevamos, no hemos podido materializarla, no hemos estado acertados en el último pase, ni en el remate, y te puede ocurrir lo que te ha pasado. Que en mi turno 25, balón dividido, uno pone la pierna, el otro chuta, el otro le pega, y te quita el penalti. Y te vas a casa, toda la semana, pues jodido. Jodido, hablando mal. Y perdón por la expresión. Sí, porque en el descanso, cuando han saltado los jugadores del terreno de juego en la segunda parte, Alfonso, ¿qué instrucciones les has dado? ¿Jugar igual? ¿Mantener el equipo atrás esperando una contra clara? Hemos seguido con 4, 4 y 2. Lo que pasa es que he quitado al chico que tenía la tarjeta amarilla, que le ha abierto el labio a Mario en un salto en la primera parte. Lo he quitado porque me daba miedo que el labio te lo pudiera compensar en alguna jugada y me dejara con 10. Pero el sistema lo hemos mantenido al mismo. Cuando he visto que el Requena se iba arriba, se iba arriba un poco, y Jordi, el juez de espaldas, y el otro, y esos 3-4, José, de compañía, nos daban problemas. Por lo que se ha hecho, meter más gente en el centro del campo, más ayudas, y gente de segunda línea en ataque. Pero no ha funcionado. Mi parte de culpa tendrá también. ¿Y cómo has visto al Sporting Club Requena? Un equipo que está en una situación bastante embarazosa. Pues con la que tengo yo, con mi equipo, ¿sabes? No me gustaría dar una opinión, José, si me lo permites, pero me parece que tienen que mejorar. Sí, tienen que seguir mejorando. El míster lleva poco tiempo, y entiendo que tendrá que eso, tendrá que firmar a un jugador, recuperar a la gente direccionada, a jugar con gente que no juega habitualmente, mucha, entonces entiendo que el Sporting, estoy seguro que no va a bajar. Estoy seguro. Y aparte estoy seguro, no lo deseo, que no baje. Pero con la que tengo yo ahora mismo, no me atrevería a hacer un juicio de valor sobre qué me parece el Requena, porque sería inapropiado y fuera de lugar ahora mismo. Creo que, ¿qué va a salir de ahí si se recupera? A More, a Reyes, a Checa, y firma algo que entiendo que no va a haber ningún problema en salvarse. Ninguno, ninguno. Sin lugar a dudas, Alfonso, el partido de hoy, tal y como te expresas y como estás ahora mismo moralmente, era un partido que tú considerabas clave para afrontar la segunda vuelta y poder llegar a los puestos de promoción, si pudiera ser. Hoy era, sí, hoy era, todos los partidos son los partidos más importantes del año, cada partido, ¿vale? Pero este, eh, había que ganar hoy, no valía empatar. Y por eso hemos salido en un momento de salir fuerte, con dos delanteros, con dos bandas que son casi delanteros, con... Pero, lo que decimos, eh, no, a veces los partidos no saben cómo lo quieren y si hubiera durado un minuto menos de partido, pues hubiéramos ganado. No, pero eso es la lectura que hacen los fracasados y yo acabo de hacerla y esta lectura de depredadores no me gusta hacerlas. Igual es que estoy un poquito de hoy ya disgustado con el resultado. Muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte para el Juventud Vario del Cristo, queda toda una segunda vuelta y a ver si podéis conseguir sumar los puntos suficientes, por lo menos, para meteros allá arriba o si no, pues dar guerra y oponer resistencia a los equipos que están en la cabecera de la tabla. Igualmente, para las oportunidades, igualmente.